¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a TheMarkerGames y bienvenidos al especial de Halloween Jigibai Sawtrap y la historia de ICC El malvado Jigtrap ha secuestrado al popular streamer y youtuber Ibai para obligarlo a jugar su malévolo juego Y vamos a darle a jugar Hola amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a este directo especial de Halloween Ok, ok, ok Como no podía ser de otra manera, estoy disfrazado del gigante noble Ya que muchos de vosotros dicen que me parezco mucho a él Como pueden ver, también he decorado mi habitación para darle una apariencia más tenebrosa Ahora voy a leer los mensajes del chat en vivo y responderé algunas preguntas ¿Ganaste mucho dinero con la velada del año 2? La verdad, aunque mucha gente cree que gané mucho dinero, no fue así, perdí 75 mil euros Pero todo bien, lo hago por diversión, no por dinero ¿Quién es tu mejor amigo? Pues mi mejor amigo es el streamer Ander, es un amigo fuera de serie ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues mi videojuego favorito es League of Legends, lo disfruto mucho Alguien está tocando la puerta, discúlpeme un momento, amigos ya regreso A ver, a ver, a ver, se va ¿Quién es? Tengo un paquete para el señor Ibai Llanos Garatea Pues soy yo, ya le abro Ok Capturamos a Ibai Una hora después ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Hola Ibai ¿Este secuestro tiene algo que ver con la velada del año 2? No Ibai, aunque debo reconocer que estuve muy molesto porque perdí mucho dinero apostando a que ganaba Momo No tiene nada que ver con la velada del año 2 ¿De Grefg? ¿Esta es otra de tus bromas? No Ibai, aunque es cierto que Grefg sí sería capaz de algo así, él no tiene nada que ver con esto ¿Quién eres y qué quieres? Me presentaré, me llamo JigTrap y soy un muñeco muy apuesto al que le gusta dar peligrosos escarmientos a sus víctimas Y hoy da la casualidad que la víctima eres tú Ibai ¿Pero por qué yo? Casi no tengo haters Es verdad Ibai, eres uno de los streamers con menos haters de la comunidad Pero la cosa no va por ahí, sino todo lo contrario Luego de ver la transmisión de la velada del año y viendo que rompiste el récord de viewers Concurrentes en Twitch 3.3 millones, es impresionante en verdad Y viendo todo el cariño que la gente te da, me hice una pregunta Ibai es digno de todo el cariño de la gente Y es por eso que he decidido ponerte a prueba en este juego Me rehúso a jugar ningún juego Mira bien lo que te voy a mostrar Y luego me dices si sigues pensando lo mismo Ok, ahí está Messi Y no sé quién más Ander, Piqué, Messi, el Kun, Agüero, libéralos Tranquilo Ibai, ahora el único que puede rescatar a tus amigos eres tú Dime las reglas Sabía que cambiaría de opinión Te explicaré en qué consiste el juego Como es la noche de Halloween Tendrás que enfrentar a los más peligrosos villanos de terror de todos los tiempos No veo necesario decir que tu vida correrá peligro Ganarás el juego cuando derrotes a todos los villanos y logres rescatar a tus amigos Ganar o perder Haz tu elección Antes de empezar esta aventura quiero invitarte a que me sigas en YouTube y en Twitch Ah, es promoción, ok Me encuentras como Ibai Suscríbete y pasaremos momentos muy divertidos Ahora rescatemos a mis amigos Muy bien, tenemos el mapa, vamos en orden Ok Tenemos aquí un zapato ¿Soy yo o hicieron muy delgado a Ibai? No sé, pero lo veo delgado Bueno, no sé, tal vez ya adelgazó, no lo sé Veamos, todo bien Solo es un yunque nada más Bueno, iremos aquí a la izquierda Tenemos un ventilador Tenemos esto, no sé qué será Ah, no, 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 sale Jason ¿Qué dices? Madre mía Madre mía Para liberarte de Jason necesitarás la ayuda de otro villano de terror Probablemente Freddy, ¿no? Entonces, eso ya iremos viendo Cambiamos de sitio Iremos al siguiente Tomamos este imán No, ¿qué dices? Para derrotar al monstruo del pantano deberás tenderle una trampa Ok, entonces bajamos Pobre chico, debemos ayudarlo ¿Cómo? No tengo nada con qué ayudarlo ¿Le podemos hablar? Tranquilo amiguito, yo te ayudaré Ok, iremos entonces a la derecha Aquí hay un gatito Debemos rescatar el pobre gatito Ok Tenemos una llave Espero que no haya ningún villano por ahí Veamos No, no hay ningún villano Y esto tiene espinas No puedo subir por ahí, está lleno de espinas Ok Vamos a otro sitio entonces Vamos al tercero ¡Texas! No me digas que aquí está... No sé si es Leatherface Bien, creo que sí, aquí dice Leather Veamos Ok Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto de aquí también Un arbusto, un palo de billar Y un disfraz del gigante noble Ok Entremos a la cabaña de Leatherface Entramos Aquí hay unas tijeras Veamos si las podemos tomar tranquilamente ¡Sí! ¡No! ¿Qué dices? Salió corriendo El primer paso para derrotar al malvado Leatherface es quitarle la motosierra Ok Bueno, pero podemos entrar sin hacer nada más No tiene manija, no puedo abrirla Ok Y aquí todo bien ¿Puedo tomar esto o no? Nada de nada Ningún poste ni nada Vale Perfecto Entonces vamos a otro sitio tranquilamente Vamos al siguiente que es aquí una pirámide egipcia Tenemos estos objetos, espero poderlo tomar ¿Qué dices? No me había dado cuenta, eh La arena movediza es muy peligrosa Deberás encontrar una manera segura de cruzar Entonces eso es todo No podemos hacer nada más Aquí hay que colocar cosas Pero no tenemos con qué Vamos al siguiente lugar Esta parada de bus Hay un fantasma Y si cruzamos, madre mía No sé qué pasará Así que averigüémoslo La llorona no puede descansar en paz Porque no encuentra a su hijo perdido Ok Quizás sea el chico que está atrapado, ¿no? Ya iremos viendo Vamos al siguiente lugar A ver No podemos tomar ningún globo Pero sí podemos cruzar A ver qué pasa A ver Oh, es It O Pennywise Muy bien Y nos vamos Hasta arriba ¿Qué dices? Ahora nos toca este de aquí A ver Vamos Vamos Tomamos esto Perfecto Y tomamos esto ¿Qué es? Un dardo Una rosa blanca Un libro de cuentos para dormir Y poco más Bueno, entramos Bueno, primero quiero ver Qué hay aquí en el pozo No hay nada No podemos ver Entramos entonces A ver ¿Qué sucede? Tomamos esto Madre mía El aro ¿No? La niña del pozo Bueno, que no hay pozo Para librarte de Samara Deberás recurrir al engaño Ahora vamos a este de aquí Que tiene estas calabazas Tomamos la batería Perfecto ¿Qué dices? Ahora vamos a este A ver Tenemos Tomamos este de aquí A ver Es un perro Nada más un perrito Ok ¿Podemos tocar? A ver Al parecer el monstruo del Dr. Frankenstein No recibió la descarga eléctrica necesaria para despertar Tenemos que despertarlo Ok Vale Vamos Salimos Salimos Vamos a la derecha No No, 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 no May Myers Nos toca este lugar Vamos a entrar aquí Vamos a tomar esto Mejor dicho Tenemos otra máscara La máscara del gigante noble ¿Lo puedo mezclar con el traje? No Ok Podemos intentar entrar Aquí no hay nada Nada de nada Entramos A ver qué sucede Entramos ¿Y qué es esto? A ver Dos cuerdas A la derecha Tenemos un banco Perfecto Veamos Ah Pude tomar el cuadro Un cuadro vacío Bueno Avanzamos La monja Seguro No me gustan los intrusos En mi convento Nos toca ir aquí A la derecha Y tenemos algún ganador De magna Me imagino yo ¿No? Veamos Hola Hola Ibai ¿Quién eres? Soy Juan Jesús Villegas Arenas de México Mucho gusto Juan ¿Sucede algo? Te veo triste Lo que pasa es que Nuestra gata Lucy Se fue hace unas horas Y como no regresaba Mi hijo Omar Santiago Fue a buscarla ¿Y él logró encontrar A tu gata? No Al parecer Mi hijo Santi También se perdió Porque tampoco ha regresado Eso sí que es un problema Para estar triste Y no te preocupes Juan Yo encontraré a tu hijo Agradezco mucho tu ayuda Ibai No tienes nada que agradecerme Ya regreso Antes de que te vayas Toma este control remoto Tal vez te sea útil Seguro que sí Gracias Ahora sí vamos a otro sitio Vamos a ir aquí A ver Aquí solo nos queda cruzar No nos queda de otra El lobo feroz A ver Entonces Nos vamos a otro sitio Aquí Tenemos esto No, esto no Podemos tomar esta estatua Tampoco Todo esto de aquí A ver si lo podemos tomar Sí Veamos ¿Qué podemos tomar acá? Nada de nada Esto obviamente No se va a abrir Necesitamos una llave ¿Será la llave que tenemos acá? Veamos No, no, no Para derrotar al malvado esqueleto Necesitarás un refuerzo Y recordar que es puro hueso El perro, ¿no? El perro Pero ya iremos viendo Vamos a ir aquí a la izquierda Me es imposible agarrar la pelota Por el vidrio de la ventana Vale, ya iremos viendo Entonces cómo va la cosa Y creo que ya registramos todo Veamos ¿Lo del perro me puede servir aquí? Muy bien Y ya está, ¿no? O sea A ver Intento abrir de nuevo A ver qué tal Perrito, perrito Bien Vamos Vamos Bien Ahora sí Entramos Y tenemos una patineta Tenemos una mano La mano mecánica Siempre Nunca falla la mano mecánica Y tenemos Un silbato Bajo Voy aquí Algo que le pueda hacer al vidrio O algo De momento No Un cortador de vidrio Vale, no me había dado cuenta Que lo tenía Vamos Bien Hicimos un hueco En la ventana del vidrio Y ahora vamos a revisar Y ahora sí Lo puedo tomar No puedo llegar ahí con mi mano Ok Quizá el palo de billar Veamos Bien ¿Pero qué es el niño? Vamos, entramos Tomo la pelota ¿Sale el niño o no? Vamos A ver ¿Es el niño o no? Veamos si es el niño A ver ¡Sí! Y se van Bien No sé si podemos tomar la pelota de nuevo Claro que sí Tenemos la sombrilla Y tenemos esto que no sé qué será El centro de la nube Ok ¿Y nos podemos sentar o algo así? No, nada de nada La lupa aquí tiene que ser con esto, ¿no? Es que es una lupa gigante No había leído, ¿eh? Una lupa gigante Obvio Esto Vamos Tiene que el sol Sí, de ley es el sol Vamos Perfecto Y ahora necesito reflejarlo ¡Ah! ¡Ser rápido! Ok Espera Aquí Vamos Tomo esto de una vez Perfecto Va a salir Y el solazo ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Ok Derrotamos al monstruo del pantano Aquí Esta casa Tenemos que excavar Obvio Veamos Veamos A ver Amigo mío Amigo mío Bajo Entonces ¿Amarro esto o no? Sí A ver Esto y esto Lo aprieto Para que no se Sí, para que no se caiga Toma las tijeras Ya está todo entonces, ¿no? Tomamos las tijeras Y lo que suceda Ok No puedo quitar nada más Lo quita de eso Muy bien Se va ¡Vamos! ¡Empújalo! ¡Bien! 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 Derrotamos al Leatherface Y ya podemos entrar Se va Y podemos entrar aquí O solo puedo tomar esto Ya no se puede entrar, ¿no? Que es otro yunque Ok Y poco más Un banquito nada más Para que el banquito Esto Esto con la mano ¿En serio? ¿Se coloca aquí? No Solo me estiro ¡Ah! Es que es larga El control El control ¿Dónde está? Aquí está El control Bien Bien Lo tomamos Y lo tomamos Y ya está Ok Entonces ya Ese gatito Podría ayudarme Con el niño El niño está Está en el mismo sitio Aquí No sé ¿Qué hace el gatito? Sería muy peligroso Para el gato Vale Pero La escalera obviamente no llega Y Entonces ¿Qué? ¿La soga? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahora sí, gatito! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Gracias, Lucy! Y se va de regreso Muy bien Lo tomamos Tengo que encontrar La manera de hacerlo Bajar De un modo seguro La sombrilla ¡Vamos! Bien A ver ¡Ahora! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Hola, Santi! ¡Hola, Ibai! Así es Me llamo Santi ¿Cómo me conoces? Es que tu papá, Juan Me envió a buscarte Está muy preocupado por ti Lo que pasa es que Salí a buscar a nuestra gata Lucy Pero el malvado Jictra Me capturó Y me puso donde me encontraste El malvado muñeco No tiene escrúpulos Lo bueno es que Ya estás a salvo Vamos, te llevaré ¿Dónde tu papá? Vamos Vale, estamos ya con el papá Entonces le entregamos al hijo Vamos No sé si el gato Nos lo quedamos nosotros Pero dice Hola, Juan Encontré a Santi Y a tu gata Lucy Santi Lucy ¿Dónde se habían metido? ¿Están bien? Estamos bien, papá Ibai me rescató Con la ayuda de Lucy ¿Cómo puedo agradecerte, Ibai? ¿Qué les parece si me acompañan? Estoy seguro que necesitaré su ayuda Claro que te acompañamos Vamos Entonces Vamos Al primer lugar Juan Espera aquí Y cuando escuches un silbato Te paras sobre el botón Santi Espera aquí Pronto te daré un objeto Y las respectivas instrucciones Claro, Ibai ¿Qué objeto? El libro para dormir Este, ¿no? Bien Santi Toma este libro de cuentos Para dormir ¿Para qué me lo leas? Y así poder dormirme rápidamente Claro, Ibai Ah, el que se va a dormir Se va a ir Ok Había una vez una ranita Que moraba en un lago Cerca del castillo de un reino Ibai se durmió muy rápido Lo tomamos Y nos vamos Prácticamente Bien Vale Perfecto Ahora sí le doy Retirarme Vámonos Silbato Silbato Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, perfecto Freddy Nos volvemos a encontrar Tenemos una cuenta pendiente Ok Vale Dime que no regresas Bien Tenemos esto aquí Vamos Bien Le quitamos el sombrero ¿O no? Solamente Ahora bien ¿Para qué queremos ese sombrero? No lo entiendo Para que se la coloque Él Tomo esto ya, ¿no? Como decía Bien, se lo voy a colocar Perfecto Yo tomo esto Se lo lanzo A ver Bien Fue él Fue él Dice Ok Es mío Es mío No, es mío Muy bien Muy bien Y nos quedamos con la batería Perfecto Esto ya no nos sirve Iremos a la derecha Tenemos todo esto Ok Muy bien Vamos Tomamos esto Tomamos esto ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un palo largo Una gema grande Y una nube portátil Vale Vamos Para soplar El ventilador Lo conectamos Pero El banquito Espera Ah no Solo había que moverlo Espera ¿Y ahora para moverlo Hacia allá? No sé O sea El banquito La escalera Ya no es necesario Obviamente ¿No? Pero para controlarla Ah ok Vale 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 Muy bien Ahora Ya está desconvertido Muchas gracias Por ayudarme A recuperar Mi estado normal Fue un placer Ayudarte Soy alérgico A los hombres lobo Ok 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 Ya no podemos tomar nada Ya no es necesario Dice Entonces tomamos Todos los objetos Que nos aparecen por aquí Veamos Tomamos esto 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 Y esto A ver ¿Qué tenemos? De nuevo Tenemos un fuelle Un gancho retráctil Un colchón ¿Y qué es esto? Ah amigo mío Una pista Y el colchón Cruzamos la línea Vale Nos va a hacer esto Junke Junke Lánzaselo Perfecto Oye 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 Bien 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 El dardo El dardo El dardo Vamos rápido Bien Caemos Excelente Vale Aquí Ok Salimos Vale El brazo extensible Bajemos Pensé que se iba a ir De largo al pozo No sé por qué Pensé mal Derrotamos a Samara Camufla Ah A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí A ver Otra vez El rayo Escóndete Escóndete Bien A ver La pelota La pelota Lánzala 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 ¿Qué dicen? ¿La mano? ¿En serio? Va seguro Seguro Lo imaginé Pero no lo imaginé Correctamente Y ahora sí Y eso lo la va a lanzar Vale Yo creo que esto es todo Entonces vamos a A lo del rayo Obviamente Y esta vez sí Tiene que funcionar Ya no es necesario más A ver Vamos Tenemos que tener Activado el control Esperamos Vamos Vale 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 Bien 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 Se va Tiene que voltear O algo así Ahí Ahorita Ahorita Volteó ¿Cómo? Tenía que esperar Que volteara Solo Ok Se va a enfrentar Vale Muy bien Toma Ahí se lo llevó El clásico Le ganó Le ganó Al nuevo A ver Puedo tomar de regreso La mano mecánica Que suele ser Recurrente Exacto A ver ¿Qué más tenemos acá? No tenemos ningún objeto Que nos pueda servir O algo así Pues de momento no Creo Entonces vamos afuera Aquí a la derecha Tomamos la pelota otra vez Madre mía Estamos usando más la pelota Que la mano mecánica O casi igual O casi igual Veamos ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un plumón Ocho gemas pequeñas Una gema grande Esa ya la teníamos Una estaca de madera Y una soga Ok Yo creo que eso de las gemas Iría para la pirámide ¿No? Veamos Pero espera Déjame ver si las puedo colocar No Ok Se mezcla Vale Se mezcla esto con la estaca Va Ok Pero por lo menos La tiene que Ya estamos por aquí En esto A lo mejor Vamos a construir algo ¿Eh? La soga No me lo Me lo acepto Tendría que haber sido hasta allá Ok Vale Entonces ¿Qué? Eh ¿Pasamos así nomás? No Espera La vara La vara La vara Eso Eso El palo largo Mejor dicho Muy bien Vamos Pero tenemos esto también de aquí A ver Para algo ha de servir ¿Por qué entro ahí? O sea ¿Para qué es? Le cayó un cocazo No se abre No Bueno Yo creo que solamente eso Ah Esto y esto Vamos a tener que volver a subir Porque creo que vamos a necesitar agua Veamos Sí Agua Esto nunca lo imaginé ¿Por qué agua? Son gotas de agua Pensé que eran ranuras para gemas Tenemos esto Obviamente algo va a aparecer Seguro Seguro Era evidente A uno de estos hay que invocar Pero no sé Si las gemas Están muy altos Uh Están muy altos Quiere decir que se puede aquí A ver Vale Subimos Y son sus ojos Vale Supongo que aquí también La joya grande Aquí En el agua Vamos Cliqueando 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 La copa Vamos Sal Sal Bien Perfecto Y se desaparece Y derrotamos a la momia Muy bien El hábito Vamos Y ahora si ya puedo cruzar ¿Y qué? ¿Qué pasa? Aquí El cuadro, ¿no? A lo mejor Ah, no Solo se va Ok El cáliz y todo Buena idea Madre mía Pero se puede mezclar Con todo lo que Con la rosa O algo así, ¿no? Ah, hay que dibujar primero Obvio A ver Sí, sí, sí La linda Ah Y aquí tenemos la pista De lo que hay Vale, vale Veamos El pergamino ¿Qué dice? Arriba la copa Izquierda Y derecha Ok, ok, ok La rosa va a la derecha Entonces sería aquí Vamos El collar El collar va aquí Aquí Y la copa aquí ¿Qué va en medio? El cuadro, ¿no? Obvio Quitarnos el traje Y a ver No creo que sea buena idea Quitármelo justo ahora Ok Ok, entonces aquí Quitar Vamos Muy bien Logramos encerrar A la monja En el cuadro Ok Ya no necesito Ayudarme a ganar el juego Para el especial de navidad Lamentablemente Esta vez no podré decirlo Porque quiero que sea realmente Una sorpresa ¿Qué dices? ¿Que al menos quieres una pista? Bueno Lo único que te voy a decir Es que él es un youtuber Ganar o perder ¡Haz tu elección!